Vale, lo vi Y aquí arriba hay otro No, esto es bot Pero No, no es bot Uuuu, cuidado What the porra, aquí un amigo Bueno, ya que estoy, bajo todo UUUUUUUU En serio, Hunter con, con trampa Niña, niña El tóxico siempre viene No, no 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 te puedo creer No 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 Esma Coronel Las he matado antes Pero puede ser que me mate ahora, no? ¡Ay, pobrecilla! ¡Esma, esma! Vente al directo, vente al directo ¿Quién viene? Ok Oye, vale No me tire No será capaz de tirarme ¡Ay! Me caí ¿En verdad ni hay material? Ahí está Me estaba ahí ¡Hostia! Este sabe jugar Hmm... ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos! 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 ¡Tago en la puta! ¡Qué buena, tío! Alexis barra baja C dice Mae en Colombia se están matando Y usted ahí jugando al CDBUE Pero la verdad es que sí Hasta quieren quitar las redes Y todas esas weas en Colombia Parce, le falta cultura Gracias, gorda No tengo cudo, tío A ver si lo peor se pueda hacer No tengo cudo, en verdad Pero dame cudo, compadre Y no me dejes esto ¿Está ahí? Tiene barres No, me lo voy a cazar Ay, me caigo Yo, 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 yo Tranquilo Tranquilo Tranquilo, tuto, tío Hostia, me he visto Cuidado Toma, toma Por suelo La puta madre Era gamba, ¿no? Ay, madre mía, loco Joder Típico de hamster Pero que manco y gay ¡Ay! ¡Gracias!